Me he convertido en una mujer fría. Siempre tengo prisa. Tengo tanta presión dentro de mí que creo que a veces voy a explotar. Quisiera, quisiera tener una varita mágica. Poder retroceder en el tiempo. Y entonces volver a ser aquella mujer sencilla, tranquila y con la cabeza en la tierra. ¡Gracias!